qué onda mi reza bueno nos hemos venido aquí de imprevisto estamos en un restaurante de caché no estamos acostumbrados a estas cositas pero bueno nos hemos venido aquí al restaurante de las brumas le vamos a dejar unas tomas épicas ahorita y comenzamos los tres días i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free Bien, como ya vimos, quizás el ambiente está súper bonito, súper bonito. Como vemos, se ve una sala de estar aquí, como podemos ver, el cielo es un poco bonito. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, ya que fue un poco de imprevisto, pero vamos a ver las visas que tienen, déjenme enseñarles un poquito de lo que se ve aquí, así que dale. Me asignaron una mesa, así que ahorita, ahorita vamos a ver qué tal todo, está bueno. Buenas razones, entonces ya estamos aquí, ya estamos en la mesita y todo, ya nos sentamos, y estamos viendo, ya nos enseñaron el menú, ya se lo pueden enseñar en una toma bien épica, pero si no quieres venirte a tirar un desayunito aquí, tranquilo, relax, el más barato está en 6.25, que es una copa de frutas, además de que puedes venir a tomar tu cafecito y todo eso, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, los desayunos están entre los 6.25 a 8.50, un desayunito muy bueno, el lugar está excelente, buen clima, como ya lo dije, y bueno, la parrilla yo creo que para un par de personas, no es para solo una persona, digo ya pues, porque el más barato lo encuentras en 12.95 y el más caro está en 23 dólares, pero o sea, venirte a un lugar así, mira, te voy a dejar aquí, bonito, tranquilo, relax, pero también, o sea, si voy a venir a la almuerza y quieres una de tu pizza y todo, están las de 12.95, está una margarita de jamón con hongo y está la especialidad de la casa, está la especialidad de la casa que está en 15 pesitos, y bueno, ya les enseño las restricciones de venir a un restaurante, cualquiera que sea, siempre son las mismas, y se agradece que esté en el menú, dice, sigue las recomendaciones, usar mascarilla, desinfectarte con alcohol gel y usar la mascarilla hasta que ya vayas a comer, así que, vamos a ver qué pedimos y ahí les enseño. ¡Suscríbete al canal! deraría al canal… Pregunta al canal. Tienes la primera, digamos, la bebida, el café o chocolate, tiene refil, y ahorita vamos a probar este juguito que nos han traído y creo que es gratis pero bueno. Este es naranja con zanahoria, super rico, super delicioso, en serio vengan, es un lugar para cuidarte el estrés, un lugar para que usted relaje, porque la vista que tenés ahorita, el clima y todo, es super super chivo y la verdad se lo recomiendo, este lugar está nice, y los precios, si vos querés venir y darte a fin de mes, una salidita, al volcán, esta es una buena opción, una buena opción que puede considerar si querés venir a darte un desayunito, un almuerzo, una pizza, un típico, lo que vos querás, y lo importante, son los horarios que tenés para pedir la comida, porque la pizza no la podemos ordenar hasta las 3 de la tarde, entonces, vos tenés tranquilo, siempre va a dar comida, siempre va a dar buena atención, que es lo que caracteriza a este local, como nos ha dado este lugar, de la mejor manera, como podemos ver, en esta esquina tenemos alcohol gel, a la entrada, te toman la temperatura, alcohol gel, super super nítido este lugar, no tenemos quejas de nada, hasta ahorita, así que. Ah 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 y terminamos de comer vamos a ir explorar un poquito un ratito lo que es el restaurante de las brumas así que vamos con unas tomas donde andamos en el restaurante de las brumas bueno vamos a dar una vuelta aquí vamos a ver que encontramos que es lo que bueno es que la verdad la onda de venir aquí es el clima pero igual puedes cuando me están llamando aquí y bueno quizá le mejora contra luz bicho entonces vamos a ir aquí bueno reza siendo racing como siempre ves sin miedo al peligro papi estamos aquí estamos viendo el área de juego la tenemos este lado y la verdad está bonita aquí bien bueno si a vos te apasiona la naturaleza te apasiona en estos lugares hacia donde vos puedes sentir el aire puro estamos cerca bueno ya estamos en el volcán pero más arriba está el el boquerón pero igual si te quieres venir a un restaurante aquí bonito y no o sea si te quieres venir a desayunar te puedes venir con unos tus 10 pesitos digamos con unos tus 10 pesitos ya desayuna bien con un buen un buen clima y la vegetación que ves aquí es súper súper genial bien raza entonces no sabíamos de la existencia de de este vivero que está súper bonito tiene suculenta que más tiene franco pinos flor y fundia tienen flor y fundia y aquí estamos viendo esto que no sabemos si es la banda la banda de rodacar la banda el recodo y aquí seguimos bien no fiesta que tienen bonito y aquí ni te regañan por andar aquí bueno nosotros como vamos locos no hemos venido aquí pero retire por favor no no Gracias por ver el video. 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 Todo, la verdad es que me encantó. Me encantó y recomiendo este lugar para tal que quiera venir. Ya les voy a dar las especificaciones de cuánto está de San Salvador, a cuánto está de Cofute. Y así para que te vengas chicos y así que ahí estamos. Espero que les haya gustado. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. ¡Chau!